Con el cariño de siempre, seguimos aquí, sentimiento norteño Me di cuenta que, tú no me quieres, que te acercaste a mí, solo por interés Tu amor no vale la pena, jamás te rogaré, pero si te lo juro, que de ti me olvidaré El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida Tengo que sacarte, tengo que arrancarte, de mis pensamientos, porque fuiste malo Tengo que sacarte, tengo que arrancarte, de mis pensamientos, porque fuiste malo El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida Se sufre y se llora, pero de amor, nadie se muere, sentimiento norteño Me di cuenta que, tú no me quieres, que te acercaste a mí, solo por interés Tu amor no vale la pena, jamás te rogaré, pero si te lo juro, que de ti me olvidaré El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida Tengo que sacarte, tengo que arrancarte, de mis pensamientos, porque fuiste malo Tengo que sacarte, tengo que arrancarte, de mis pensamientos, porque fuiste malo El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, mi 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 Gracias por ver el video.